Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaz, hoy vamos a ver las dos alternativas que nos ofrece la marca Niu para nuestra movilidad urbana y nuestra movilidad interurbana. Y aquí la moto más potente de la marca Niu, esta MQI GT EVO, la tan esperada, y es que por fin, por fin, por fin ha llegado la actualización de software y esos pequeños problemas que tuvieron las primeras unidades han desaparecido totalmente. Esta moto tiene un motor Bosch de 5.000W con picos de 6.500W que nos va a llevar hasta unos 110 km por hora, tiene doble batería que se aloja bajo el asiento, aquí tenemos dos baterías de 72V y 26Ah, lo cual nos va a dar una autonomía así a full de mango de unos 50-55 km y en vías urbanas sobre los 70 u 80 si eres muy cuidadoso. Como veis el chasis de esta EVO es un chasis muy grandote, muy europeo y es que hasta ahora la marca nos tenía acostumbrado a un estándar más asiático y a nosotros nos quedaban las motos un poquito chiquititas. Como veis yo mido un 80 y esta moto es un tamaño perfecto. Aquí estáis viendo, es una moto que nos sirve para vías rápidas y también para urbano con un ángulo de giro brutal y una potencia de salida muy 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 destacable. Esta moto, como os digo, es la primera New que funciona a 72V y eso se nota y mucho. Esta EVO cuenta con discos de freno tanto delantero como trasero, el delantero de 220mm y una pinza de tres pistones y el trasero de 180mm. Aquí contamos con frenada CBS y eso que significa la frenada combinada. Cuando accionamos el freno trasero se frena la rueda trasera y un porcentaje de la rueda delantera lo cual proporciona una frenada mucho más segura. La amortiguación delantera pues la convencional, telescópica e hidráulica y la trasera un doble amortiguador para esta GT EVO. Scooter de rueda alta 14 pulgadas para esta moto tanto delantera como trasera y unas ruedas de medida 90-90-14 y 110-80-14. Y como no, New y su icónico faro delantero full led con esta bonita luz de día que le hace muy distintiva los intermitentes, también full led y en su parte trasera el faro led con los intermitentes led y un kikukiku muy especial. Y aquí el display de la EVO, un display nuevo y muy bonito. Como veis aquí tenemos el tanto por ciento de batería y también nos dice los kilómetros estimados, pero como no está encendida pues ahora no tenemos esa info. Aquí nos da información de tiempo de uso, el kilómetro parcial y varias cositas más. El odómetro y aquí vemos que tiene conexión ya que esta moto se actualiza vía OTA. Aquí como veis sí, tiene un reloj como tiene que ser y aquí los modos de conducción. En esta parte de abajo nos dará avisos como el que tienes la pata de cabra puesta. Esta GT EVO cuenta con una plataforma de suelo plano con un ganchito súper práctico para llevar nuestras cosas y aquí con un puerto USB. Y ahora vamos con la pequeña de la marca y esta es un equivalente a 125. Esta moto ya lleva unos añitos en el mercado y se hizo súper famosa con el vídeo de Vicesat. Esta moto es súper fiable y robusta, como ya sabemos todos, está hecha para durar. Esta moto es súper chiquitita y maniobrable, tiene la batería aquí en el suelo y eso hace que la distribución de pesos sea genial, ideal para un entorno urbano. Con su velocidad máxima de unos 85 km por hora nos llevará hasta 70 km de autonomía. Pero como veis, aunque es una moto chiquitita y urbana yo mido un 80 km y desde luego voy muy cómodo aquí. Es una moto ideal para ir entre coches ya que tiene un ángulo de giro brutal y una salida muy potente. Y ahora vamos a ver cómo se extraen las baterías de esta pequeña New. Y es que una es muy sencilla, está aquí bajo el asiento, pero la otra lleva una seguridad extra y es que tenemos que accionar esta cerradura para abrir con la llave y poder recoger nuestra batería aquí en los pies. Esta moto monta dos baterías de 60 voltios y 26 amperios hora, lo cual nos va a proporcionar unos 70-80 kilómetros de autonomía en un entorno mixto. Esta pequeña New tiene un motor de 3100 vatios de la marca Bosch, el cual nos proporciona una velocidad punta máxima de 85 km por hora de marcador. La GTS monta frenos de disco tanto en su parte delantera como en su parte trasera y frenada CBS. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando accionamos el freno trasero se frena también un porcentaje en la rueda delantera. Y como ya es habitual, la configuración de amortiguación, doble amortiguación trasera y en la delantera una hidráulica convencional. Y como no, la seña distintiva de la marca, este farito redondito con su luz de día. Desde luego, si ves una moto con ese faro, es una New, seguro. Y aunque sea una moto chiquitita, contamos con ruedas altas, ruedas de 14 pulgadas para esta New GTS. Atrás una 110-80-14 y alante una 90-90-14. Y aquí una novedad en esta moto y es que este año viene con un nuevo display muchísimo más bonito y con mucha más información. Aquí el velocímetro y aquí el chichómetro. Esto nos dice cuánta energía le estamos metiendo a la moto. Aquí vemos el porcentaje que nos queda de las baterías. La hora, por supuesto. Y aquí en visual, pues que nos queda de tanto por ciento de batería. También tenemos más información como por ejemplo el tiempo de uso, la distancia en kilómetros, la velocidad máxima en kilómetros por hora. También tenemos la temperatura ambiente. Como veis, una moto con un display súper completo. Y como buena moto urbana, contamos con una plataforma de suelo plano, con un ganchito para llevar las bolsas y aquí un puerto USB en el cual podemos cargar el móvil donde lo metemos en este bolsillo bastante profundo. Y aunque esta moto sea así de chiquitita, está homologada para dos personas y, como veis, dos adultos pueden ir sin mucho problema. Y ahora que viene, pues la dolorosa, el precio de estas bonitas New. Y es que la GT Evo cuesta 4.999€ y la GTS cuesta 3.999€. Ambas optan al plan MOVES 3. ¿Y eso qué es? Pues una ayuda del Estado que te van a dar 1.100€, 1.300€ si achatarras una moto antigua. Eso sí, de aquí a un año o año y medio. Pero estas dos motos son las motos de demo de VAT y ya han cumplido su función. Las tenemos en venta y puedes beneficiarte de un buen descuentito, ya que esta moto tiene 1.500km y esta apenas 500km. ¿Qué descuento vamos a tener con estas motos? Te van a costar 1.000€ menos y esta va a pasar a costar 2.999€ y la Evo 3.999€. Pero ahí no queda todo. Es que además, con esta moto puedes pedirte el MOVES 3 y nosotros te gestionamos la ayuda del Estado de 1.100€. Date mucha prisa porque solo nos quedan estas unidades. Y como siempre digo, si queréis estar al tanto de todas las novedades eléctricas y trincar alguna buena oferta como estas dos motos, lo que debéis hacer es suscribiros al canal y venir al centro de VATMOTOS en la calle Sor Ángela de la Cruz, número 31. ¡Ven que te esperamos!